San Rafael, precisamente eso, no hace más que darnos satisfacciones. Así que, en respuesta a eso, que San Rafael se merece, y habiendo detectado un reiterado requerimiento de los jóvenes sanrafaelinos por ver si se podía trasplantar la carrera de arquitectura al departamento de San Rafael, la Universidad de Mendoza empezó las gestiones ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, pidiendo autorización para que la carrera que ya está acreditada en la sede de Mendoza y que también está acreditada en la sede de Río Cuarto, se nos permita dictarla también ahora acá, en San Rafael, con el ámbito jurisdiccional, digamos, de todo el sur mendocino y las provincias aledañas. Afortunadamente, las primeras respuestas han sido positivas, se nos exige cumplimiento de una serie de requisitos en los que estamos empeñados en satisfacer, y uno de ellos es que demostremos cabalmente que existe este requerimiento por parte de los jóvenes sanrafaelinos. Esto implica tener un número no menor de 50 postulantes, lo digo en términos generales, ¿no? Y creo que afortunadamente también hemos arrimado ese número, contamos con un gran apoyo de las Fuerzas Vivas de San Rafael, en especial de la Intendencia, hoy presente acá el señor Presidente del Consejo de Liberantes, y con la honrosa presencia de la señora Presidenta del Colegio de Arquitectos.